En nombre de todos los pequeños de España quiero agradecerte especialmente que estés hoy con nosotros, sobre todo porque tú representas algo muy importante para todos los niños del mundo. Este cheque que estoy recibiendo por la asociación contra la droga, presidida por la majestad, la reina de España, es mucho más que dinero. Es un gesto hermoso, mucho más hermoso cuando vienes de una gran estrella que tú eres. Es muy importante para nosotros recibir este cheque que representa tanto para la Fundación Antidroga y sobre todo recibirlo de alguien tan importante que significa tanto para la juventud como eres tú, una gran estrella en el mundo. Por todo esto, muchas gracias, muchas gracias Michael. Maybe we can send a bet for a cheque that we'd like to donate to the world and if the kids could come round it. Thank you. Thank you. Is this worth it? We ask you to accept this Spanish guitar, a present, dedicated especially to you by Paco de Lucía, one of the best guitar players of the world. Esta guitarra que tanto significa para los españoles es la guitarra de Paco de Lucía, especialmente dedicada a Michael Jackson. Great, thank you. Yes, thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you.